¡Chicos! ¡A comer! ¡A comer! ¡Ufa! ¡Pasto no! ¡Otra vez, pasto! ¡No, no! ¡Otra vez, pasto! ¡No, no! ¡No! A esta hora me empieza a pintar el bagger y te llocarlos. Sí, el secreto está en hacer los híbridos. ¡Mírame a mí! ¿Te preparo otra? ¡Y dale! Que estoy en la etapa de crecimiento. Me volvió el alma al cuervo. Si necesitas una pausa, que sea una quick, no quick, la pausa que te hace bien.